Es una presentación del municipio de San Carlos y la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Un gobierno de cercanía apoyando a los artistas locales. San Carlos, tu lugar. Hola, buenas. Les saludamos aquí desde el Teatro Sociedad Unión de San Carlos. Estamos aquí dúo Matina, Matías Romero en guitarra de Siete Cuerdas, Valentina Stoll quien les habla. Y esperamos llegar hasta la casa de ustedes con la mejor calidez posible. Para nosotros es una alegría estar aquí en esto que se llama Cultura en Casa, donde vamos a estar desde este hermoso teatro haciendo un concierto e intentando que todas, todos y todes ustedes se sientan a gusto y traten de transportarse un poquito a lo que es un escenario que tanto hace falta. Hace mucho tiempo no tenemos la posibilidad de tocar en los teatros y bueno, esta oportunidad es hermosa para nosotros y estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a comenzar con una hermosa canción de Alberto Mastra que pasó sus últimos años de vida aquí en la ciudad de San Carlos, donde vive aún su familia y hay muchas anécdotas que andan ahí en la vuelta contándonos. Vamos a empezar con Abran Cancha. Mi longa del arrabal, vos sos la mujer del tango celoso y triste, la que en una noche de canyengue lo engrupiste al quebrar tu cuerpo retobado de percal. Te llevó para el bulín, te arregló el compás y así te llamó mi longa y cuando aprendiste el compás y así te llevó pa'l cafetín. Era la más preferida de los barrios orilleros, pero vino un forastero que en tus notas se inspiró. Te hizo un chamuyo de foxtrot con acordes a derroche y en la penumbra de una noche del arrabal te piantó mi longa del arrabal que al pobre Gotán lo abandonaste de un pique con el berretín de quererle dar un dique con tu yigolo anclado en la diagonal y al ver que lo habías dejado de bronca y dolor se pilló unas cuantas copas, se cachó un vapor y se fue derecho a Europa. Dejando un cartel sentado, era la más preferida de los barrios orilleros, pero vino un forastero que te llevó para tu mal y al ver que lleno de gloria volvió el tango con su acento dentro del arrepentimiento y volviste al arrabal, mi longa del arrabal vos sos la mujer del tango celoso y triste la que en una noche de canyengue lo engrupiste al quebrar tu cuerpo retobado de percal te llevó para el bulín te arregló el compás y así te llamó mi longa y cuando aprendiste el quebrao de meta y ponga te llevo pa'l cafetín Bueno, muchas gracias. Ah, y ahí tenemos los aplausos de nuestros invitados e invitada de esta noche que vamos a tener el placer de tener aquí como ven, tenemos unos hermosos instrumentos que nos acompañarán en un ratito Bueno, y ahora vamos a hacer un vals un clásico, pero bueno, lo hacemos a nuestra versión donde cambiamos alguna cosita titulado Pedacito de Cielo La casa tenía una reja pintada con quejas y llantos de amor La noche lloraba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del viento Después de aquel verso lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles malvados dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfriga con tu grisa Tu cálida risa, tu límpida voz Tal vez escapó a tus ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces La reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia Pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo No se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles malvados Dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Muchas gracias Bueno, ahora dentro de los clásicos Que nos gusta mucho Vamos a hacer Fuimos Fui como una lluvia de cenizas y fatigas En las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada Fatalmente derramada Sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa Golondrina entre la nieve Rosa marchitada Por la nube que no llueve Fuimos la esperanza Que no llega Que no alcanza Que no puede vislumbrar Que no puede vislumbrar La tarde mansa Fuimos el viajero Que no implora Que no reza Que no llora Que se echó a morir Vete No comprendes No comprendes Que te estás matando No comprendes Que te estoy salvando Vete No me beses Que te estoy llorando Y quisiera Y quisiera no llorarte más No ves Que es mejor Que mi dolor Quedé tirado Con mi amor Librado De tu amor final Vete No comprendes Que te estoy salvando No comprendes No comprendes Que te estoy amando No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras más Fuimos abrazados Por la angustia De un presagio En la noche De un camino Sin salidas Pálidos despojos De un naufragio Sacudido por las olas Del amor Y de la vida Fuimos empujados En un viento desolado Sombra de una sombra Que tornaba del pasado Fuimos la esperanza Fuimos la esperanza Que no llega Que no alcanza Que no puede vislumbrar La tarde mansa Fuimos el viajero Que no implora Que no implora Que no reza Que no llora Que se echó a morir Vete No comprendes Que te estoy llamando No comprendes No comprendes Que te estoy llamando Vete No me beses Que te estoy llorando Y quisiera No me beses Ni me llores Ni me llores Ni me llores Ni me llores Ni me quieras más Muchas gracias Matías Romero Balado Es de Paisandú Del departamento de Paisandú Ciudad de Paisandú Pero bueno, lo hemos traído Lo he traído para acá No, él vino solito Para acá para Maldonado Y ya está como fernandinizado Como quien dice Y es un privilegio para mí Estar tocando con él Hermoso guitarrista que tenemos Aquí en el Uruguay Y bueno Ahora vamos a hacer Una milonguita También bastante conocida Y la vamos a hacer instrumental Espero que la disfruten En este momento preguntaría ¿Cómo la están pasando? Les pregunto desde casa ¿Cómo la están pasando? ¿Y acá cómo la están pasando? ¿Se escucha bien? Bárbara ¿Cómo la están pasando? ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a continuar y voy a tener dos invitados. Uno es Matías en la voz. ¿Quedaste como con cara a quién? No, a vos mismo, que vas a estar cantando. Y yo voy a ir a buscar el bombo legüero, que está allá, que es mi nuevo instrumento. Hace poquito lo tengo y la verdad que estoy súper enamorada de este hermoso instrumento. Y vamos a hacer una zamba de cita rosa. Bueno, mientras voy acomodando, voy a ir aprovechando. Y voy a contarles que estoy nerviosa. Y quizás es la misma emoción que cuando se está en un teatro con el público. Quizás, ¿no? No es tan igual, pero se puede casi que disfrutar de la misma manera. Y, bueno, nuevamente repito que encantada con esta posibilidad de, después de tantos, tantos meses, más de un año, bastante más de un año, de poder estar brindando nuestro arte. Y lo que venimos haciendo con Matías en este escenario es realmente muy lindo, ¿verdad? Bueno, sacándome los nervios. ¿Vos, Matías, querés decir algo? ¿Querés probar el micrófono? No, estoy muy contento de volver a tocar en un teatro también. Feliz de que estemos acá, esta oportunidad. Y en vez de decir estas palabras, ahí vos te vas relajando. Gracias. Vamos a tocar una zamba de Alfredo Citarroza, que se llama Solos y Juntos. Solos y Juntos y Juntos. Si no nos vemos, si no nos vemos, ¿qué nos importa el final? Si vos y yo no fuimos más que una sombra de dos, nada más. Yo ya no quiero amarte, quiero olvidarte y sé bien que sin vos vive mejor mi amor y mi corazón también vive mejor. Yo estoy aquí olvidándote y sé que vos estás penando también. Solos y juntos, como en el monte, los árboles crecerán. Tu amor y el mío, solos y juntos, como dos árboles más. Solos y juntos, como dos árboles más. Qué buen amor de amigo, dulce enemigo, fuera tu amor de mi amor. Si queriendo ser mío, muerto de frío, hubiera pedido calor. ¿Cuántos amores donde no vive nadie andarán por ahí? Como mi amor y el tuyo, flores de yuyo amándose así porque sí. Yo estoy aquí olvidándote y sé que vos estás penando también. Solos y juntos, como en el monte, los árboles crecerán. Tu amor y el mío, solos y juntos, como dos árboles más. Volví porque me llamaron aquellos que hicieron ayer mis compases, los que me bailaron, los hombres capaces de darle a esta criolla todo el corazón. Volví con todas las ganas de ser la milonga, la musa del pueblo. ¿Qué nombre que llevo del pueblo nació? Con permiso, si me dejan con permiso, no los voy a molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso, no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor no me lo digan que me van a hacer llorar. Yo sé que todo se pierde, por eso comprendo que estoy olvidada. Y el que me recuerde será por tristeza de verme más vieja, por serme más fiel. Y yo seguiré fingiendo que soy la invencible milonga del pueblo, hasta que carriego me lleve con él. Con permiso, si me dejan con permiso, no los voy a molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso, no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor no me lo digan que me van a hacer llorar. Es un desafío para nosotros, para nosotres, Matías y para mí, estar con esta propuesta en este escenario tan hermoso, pero sin público, con ustedes allí desde sus hogares, quizás tomándose un tecito, un cafecito, un mate. Pero bueno, esperemos de alguna manera tratar de atravesar la pantalla y llegar ahí al calorcito de su hogar y que podamos disfrutar juntos de todo esto. Así que ojalá que este streaming venga para quedarse, para llegar a muchas casas. Pero deseo realmente de todo corazón de que en algún momento ustedes con menor cantidad de personas o lo que sea, pero que puedan estar sentados aquí para compartir con ustedes también este calorcito de lo que es un espectáculo en vivo. Estamos muy agradecidos con el municipio de San Carlos y con la Intendencia de Maldonado, con la parte de Cultura. Y bueno, ojalá que esto siga y que se vaya para todos los departamentos del Uruguay. Cultura en Casa, un programa para la creación y difusión de contenidos culturales. Estamos vacunando pueblo a pueblo, porque no podemos dejar que nadie se quede por el camino. Como gobierno de Maldonado, junto al Ministerio de Salud Pública y AC, llevamos cientos de dosis a las localidades más lejanas y también atendimos a la población vulnerable en asentamientos. Estamos más cerca, trabajando en equipo vamos avanzando para lograr la inmunidad masiva. Queda menos para que el sol vuelva a brillar. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Estamos cambiando. En estos primeros 120 días de gestión, sin presupuesto y en un contexto de pandemia, seguimos construyendo el San Carlos que soñamos juntos. Por eso, pusimos el foco en el área social. Hoy, atendemos en comedores a más de 350 personas por día. Elaboramos menús diferentes y balanceados, mejorando así la calidad de los alimentos. Reordenamos el registro y asistencia de los usuarios y dimos mejores condiciones de trabajo a todos los funcionarios. Porque en un gobierno de cercanía, nadie puede quedarse por el camino. San Carlos, tu lugar. Municipio de San Carlos. 818 puestos laborales. 818 familias que hoy tienen un ingreso. Tengo dos hijas, salí sorteada, me encantó. Y la verdad que viene bárbaro. Aparte, justo terminamos en verano, entonces estamos cubiertos. El invierno que está buenísimo, viste, que te ayuda. Este invierno está complicado. Es la limpieza barrido de calle, arreglando los cordones. Y es manteniendo la limpieza. El compañerismo está genial, es bueno, son buenas personas, la verdad. Todas precisaron laburar y, bueno, nos reunieron en este grupo y está divino. Una oportunidad laboral. Tareas con contrapartida. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Y aparte está divino que los vecinos se levanten y vean todo el barrio limpio, impecable. Está buenísimo. San Carlos está cambiando. Avanzamos en cada rincón con obras y mejoras. Pintamos y reparamos puentes, como en la baña. Mejoramos el teatro de verano. Limpiamos el cañadón de la Quinta de Medina, el Arroyo San Carlos y el entorno del Arroyo Maldonado. Pero también limpiamos cunetas y bocas de tormentas. Pintamos mesas y fogones del Parque San Carlos. Pintamos cebras. Colocamos nuevos desagües en Plaza Artigas y retiramos los que estaban en mal estado. Recuperamos veredas en Avenida Albariza y las hicimos más accesibles. Además, hicimos bacheado con asfalto y asfaltamos calles en toda la ciudad. Sin presupuesto y gestionando mejor, estamos transformando San Carlos para hacerlo más nuestro cada día. Sé parte de un gobierno de cambio y cercanía. San Carlos. Tu lugar. Municipio de San Carlos. Cultura en Casa. Un programa para la creación y difusión de contenidos culturales. Bueno, y ahora sí vamos a hacer otro tango. Un tango que me inspira y me lleva a mis comienzos en el tango hace nueve años ya. No más. Uy, hice mal las cuentas. Hace doce años, perdón. Mis comienzos en el tango hace doce años. Y vamos a hacer este hermosísimo tema que se llama Pasional. Y hay un viejo dicho que lo he escuchado varias veces que dice que el tango es como el vino. Con los años se pone cada vez mejor. Y realmente creo que esta letra me llega hoy en día bastante fuerte, diferente, como hace muchos años atrás. Y creo que en la música está buenísimo de poder rescatar compositores anteriores. Estamos haciendo tangos que son del 1940 aproximadamente. Y bueno, traerlos a esta época, adaptarlos y llevarlos a nuestras vidas. Yo, como intérprete, a mi vida personal y cada uno de ustedes en su casa lo escuchará y se imaginará su historia de vida. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir. No sabrás, nunca sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavado en mí, te siento en la tira abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte y de pensar que no he de verte. Porque esta duda brutal, porque me abre de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo, me atormento porque en la sangre te llevo. Hoy, a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte y de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda brutal, porque en cada beso te siento desmayar. Sin embargo, me atormento porque en la sangre te llevo. Hoy, a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Bueno, y ahora tenemos el placer de tener dos invitados, a quienes quiero muchísimo. Santiago Oliveira, en saxo. Adelante. Y Bettina Lain, en flauta traversa. Con Betty nos conocemos desde que tenemos 8 años, así que hace muchísimo tiempo. Y es un placer para mí que, en esta oportunidad, esté tocando la flauta con nosotros. Y Santi es el papá de mi hijo, y lo quiero mucho también. Estoy muy contenta de que esté acá. Y vamos a hacer una canción de Raúl Montañés, que lo llamaban El gran payador fernandino. Y este payador fernandino hizo un canto a Maldonado, donde describe el paisaje de Maldonado en esa época. Si bien ahora ha cambiado un poco lo que es el paisaje de Maldonado, ya sabemos todos por la cantidad inmensa de construcciones que hay, Maldonado es playa, es arena, es monte, y ojalá que siempre siga así y que sea tan hermoso. Así que vamos con este canto a Maldonado, con arreglo de Matías. Y esta canción la pueden escuchar también en el proyecto de Matías, que se titula Mapa Cancionero del Uruguay, que lo pueden buscar en internet, donde hay una canción de cada departamento del país. Y en el departamento de Maldonado está esta canción, Canto Maldonado, que es así como nos conocimos, que él me invitó hace dos años, más o menos, a participar de este proyecto. Y tuve el honor de ser la cantante de Maldonado. Y bueno, hace poquito lo grabamos también en lo que es Maldorrock, unos videos en vivo que se hacen con la gente de Maldorrock, que está buenísimo, que recomiendo también que lo sigan en YouTube. Y bueno, ahora sí estamos listos. Un cantico de gloria corea tus pinares, querido Maldonado, reliquia colonial. En tu lecho de arena despiertan los cantares, de nobles lugareños que sueñan con el mar. El paso de los años borraron muchas huellas, más queda bien legible el signo de la paz. Y sobre un surco abierto un sembradio de estrellas, cultivan vuestros hijos para esta gran ciudad. Maldonado de rubias arenas, mal donado del bosque y del río, de las tardes cansadas de estío y mañanas maduras de sol. Maldonado crisol de sirenas, donde un rayo de luz perpetúa, el reflejo del bronce charrúa, y un recuerdo de amor español. Maldonado crisol de sirenas, y un recuerdo de mar. Maldonado crisol de sirenas, El marco de los reyes, la torre del vigía, el cuartel de dragones, la cachimba del rey, el molino de viento, las viejas baterías, recuerdos venerados que vienen del ayer. El paso de los años borraron muchas huellas, mas queda bien legible el signo de la paz. Y sobre un surco abierto un sembradio de estrellas, cultivan vuestros hijos para esta gran ciudad. Maldonado de rubias arenas, Maldonado del bosque y del río, de las tardes cansadas de estío, y mañanas maduras de sol. Maldonado crisol de sirenas, donde un rayo de luz perpetua, el reflejo del bronce charrúa, y un recuerdo de amor español, y un recuerdo de amor español, y un recuerdo de amor español. ¡Español! 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 La verdad que hace falta mucho eso Y no importa con la medida que sea Pero que vuelvan los escenarios Al igual que otras cosas están abiertas Es importante que el arte vuelva La música, el teatro, el circo Todo, todo el arte es sumamente necesario La danza, por supuesto ¿Vos, Mati, querés decir algo? Agradecer a todo el mundo que está detrás de esto Y principalmente a las compañías y compañeros músicos Que se sumaron a este show Ya irán apareciendo Falta un invitado extra todavía Sus cueros y madera están esperándolo Y bueno, feliz de compartir música con ella y con ellos, con Vale, que hace rato, no tanto, pero hace bastante rato que venimos compartiendo música. Y sí, sumando a lo que dijo Vale, es esencial que podamos, la gente que vivimos de los escenarios, podamos trabajar, al igual que todos los demás rubros, es importante para sostener nuestra economía también y para estar contentos mientras funciona nuestro oficio, en lo que invertimos tantos años, estudio, la vida entera. Así que, bueno. Y sabés, Matías, que esto que está pasando acá de cultura en casa es gracias a una gran luchadora que hay dentro de la cultura aquí en Maldonado, que ha hecho un montón de cosas, y es Laura Píriz, a la cual le agradezco un montón, montón, por convocarme, pero más que por convocarme, por haber tenido esta idea, plantearla al municipio, plantearla a la Intendencia, y gracias al municipio de San Carlos, y gracias a la Intendencia de Maldonado, de la Dirección de Cultura, que aceptaron esta hermosa propuesta, y hoy tenemos la posibilidad de estar en el escenario. De esta forma, pero bueno, es algo que me parece que también viene para quedarse, todo esto del streaming. Nosotros no habíamos hecho streaming aún, este es el primero, y es distinto, pero bueno, vamos a tener que adaptarnos, lógicamente. Luego, ojalá que los teatros abran y esté lleno de gente, pero que también exista la posibilidad de que lo que pasa aquí en Maldonado llegue a otras partes del Uruguay, por ejemplo, así que ojalá que otros canales lo empiecen a emitir en otros departamentos, y que también lo puedan ver por internet, y que llegue a todas partes del mundo. Bueno, y ahora vamos a hacer un tema que está en mi disco, cual grabé hace dos años, un poquito más, dos años y pico ya, que se titula Llegará el amor, y tiene en esta ocasión los arreglos de Matías. Maldonado Acostumbrada, espero escapar, para olvidar tanto dolor, me dejaste tan perdida, tus burlas solo causan inquietud, en tu boca solo queda el adiós, y esas sonrisas que hoy vuelvo a recordar, y en las calles la luna me dice, Toc, 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 Encabosa adormecida sobre el canto de un gorrión Dolor que quiebra el alma y la llena y la baña Fugaz y testarudo es mi joven corazón Toc, 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 toc Toc, 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 toc Corres en mis venas como un tango Te mareas por hablarme en el reflejo de mi llanto Vives en el fuelle de mi alma Y yo nunca sabré, nunca, nunca sabré Dónde fue a parar Resuena sangre de mi vida, corazón de soledad Blanca voz adormecida sobre el canto de un gorrión Dolor que quiebra el alma y la llena y la baña Fugaz y testarudo es mi joven corazón To, 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 to ¿Dónde fui a parar? Muchas gracias. Llegará el amor. También lo pueden encontrar el disco que se llama Espejismos en todas las plataformas. Pueden encontrar a Duomatina en Facebook, Instagram. Pueden seguirnos, darnos me gusta, compartir nuestros videos. Dale como es, like. Y hay un cosito a la derecha que tiene como un cosito así, que no sé cómo se llama. Que si le dan a eso, descubrí que te da más como puntos de visitas y cosas. Y ahora todo es marketing en las redes sociales. Bueno, ¿y ahora con qué continuamos? Mati. Tenemos Corazón del Sur. ¡Qué belleza! Ahora vamos a hacer un tango de una gran mujer, una gran compositora argentina, en la cual me inspiro mucho. Y es la señora Eladia Blasquez. Y vamos a hacer Corazón al Sur. Este tango, si ustedes se fijan en la letra, si escuchan bien la letra, lo podemos transportar a lo que es ahora mismo, en este momento, lo que está pasando con respecto, sobre todo, a las distancias. Y me identifico muchísimo con este tango. Porque amo Uruguay, me encanta Uruguay. Pero realmente la música a veces te dice, ¡ay! Tenés que ir a otro lado, ¿no? Tenés que viajar. Sí, como que si no salís a otro país, después venís acá a Uruguay o estás en Uruguay y no avanzás. Y hoy en día soy mamá, tengo a mi hijo, que es lo que me atrapa aquí en Uruguay. Y estoy muy contenta de estar aquí. Entonces, todo esto de la pandemia y todo esto que sucede, nos hizo replantear un montón de cosas a todos, todas, todes. y esta canción me parece que tiene mucho que ver. Nací en un barrio donde el lujo fue un albor, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y desde entonces la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taúd, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue mi planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. El organismo ya no es lo Hungarian que está, El organismo ya no hay habitarlo. y tú. El organismo se inclusión, Y tú. El organismo ya no es lo sabor. Laimatismo ya no es lo sabor, La fotografía de mi barrio llegó en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Y ahora sé que la distancia no es real, y me detengo en este punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la cruz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue mi planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín. La dulce fiesta de las cosas más sencillas, y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Muchísimas gracias. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma. El sur, la fuente y las estrellas, pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va mi ilusión. Cuando no oyes mi lamento, que confío el viento, todo es dolor cuando tú no estás. Mi lamento, que confío el viento, todo es dolor cuando tú no estás, Nace la aurora resplandeciente Tibia mañana, bello rosal Brilla la aurora, canta la fuente Ríe la vida porque tú estás Cuando no estás la flor no perfuma Si tú te vas me envuelve la bruma El sol son la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no estás muere mi esperanza Si tú te vas se va mi ilusión No oye mi lamento Que confío al viento Todo es dolor Cuando tú no estás Y ahora vamos a invitar a Betina, Lain, Santiago, Olivera Y en la percusión a Julio Sánchez Julito Sánchez Todo tuyo Y vamos a hacer un gato norteño De Raúl Carnota Que se titula Porseguir ¿Cómo están chicos? ¿Quieren decir algo? ¿No? Bueno Vamos con Porseguir Ah, yo tengo que cambiar acá Sí Bueno, mientras van afinando Porque hace frío Quiero agradecer a Santiago ¿Cómo se dice? ¿Eddie o Edie? Todo un tema, ¿no? Edie Edie Santiago, Edie Que está sacando las fotos Agradezco a Germán Castellanos En sonido El equipo Todo el equipo de Germán Que está haciendo luces y sonido Un gran trabajo Están desde hace ratazo acá con nosotros Exacto Gracias En serio Están hace rato trabajando con nosotros Para que esto salga bien Y gracias obviamente a las cámaras Que no sé cómo se llaman Los que están detrás de cámara Pero son muy, pero muy importantes Así que muchas gracias Y vamos con Porseguir Yo me sueño a ratos Volteando quimeras Hay sed que estoy viejo Cansado de ausencias Tras mis desvaríos Me estallan las penas Si el amor sirve para abrir Las puertas del destino Un beso puede más que el sol Abriendo caminos La vida me ronda No todo es tristeza Si en unos ojos me he de ver Del hay que sean los tuyos La vida rueda Y hay que andar Juntando capullos Mi jardín se seca Pozos agua Que suena Oigo tantos gritos Adentro de mi alma Voy vadiando estrellas Mis noches son largas Y tenso a la luna Vivo un buen sufragua Si no encontramos la razón Quizás llegó el momento Es un instante nada más Y luego silencio Deja las palabras El viento las barra No pienses nunca que me fui Yo solo soy camino Voy más allá de esta pasión Herida de olvido Mi jardín se seca Pozos agua Que suena Mi jardín se seca Que suena Vamos a hacer ahora Un milongón Que es la letra Es de Homero Manzi Y bueno, es milongueado Le ponemos un poco de candombe También Con las manitos de Julio Y espero que lo disfruten Con esta nos vamos a despedir Así que Bueno, muchas gracias Desde acá Desde el Teatro Unión de San Carlos Nuevamente gracias Al municipio de San Carlos A la Intendencia de Maldonado A todo el equipo Que está trabajando Porque está el teatro abierto Toda la gente de personal El equipo de sonido Y de luces De Germán Así que Vamos con la última Nos divertimos con la última Sí Esa Llega Llega ¡Gracias! Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor Un pardo de ropa fina para tu ruina te conquistó Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró ¡Ay! La tequelate y el cuero del parche bate Con manos de chocolate el negro que la perdió Rueda que rueda lo mismo que una moneda Con ropa de tuliseda la negra que le mintió Todos los cueros están doblando pero tus ojos están llorando Y un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó Siga que siga no sufra ni la maldía Que el cielo también castiga la culpa de la ambición Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón ¡Gracias! Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión Un pardo con diez monedas forró de seda su corazón La plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró ¡Ay! La te que late y el cuero del parche bate Con manos de chocolate, el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tu liseda, la negra que le mintió Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando Que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó Siga, que siga, no sufra ni la maldiga Que el cielo también castiga la culpa de la ambición Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Tu corazón Tu corazón Es un tesoro de plata y oro tu corazón No, no, no. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Tu corazón, tu corazón Bien, muchísimas gracias Gracias Fue una presentación del municipio de San Carlos Y la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado Un gobierno de cercanía apoyando a los artistas locales San Carlos, tu lugar